Saludos, joven príncipe. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para eso. Escúchame, chico. Esta tierra está perdida. La sombra ya ha caído y nada de lo que hagas puede cambiarlo. Si quieres salvar de verdad a tu pueblo, guíales hasta el otro lado del mar, hacia el oeste. ¿Huir? Mi sitio está aquí y mi único objetivo es defender a mi pueblo. Veo que ya has tomado tu decisión. Solo recuerda que cuanto más te esfuerces en acabar con tus enemigos, más rápido pondrás a tu gente en sus manos. Siento haberme ocultado, Arthas. Solo quería... No lo digas. He percibido un enorme poder en él, Arthas. Quizás tenga razón. Quizás sí sepa lo que ocurrirá. Nada de lo que diga me hará abandonar mi patria, Jaina. No me importa si ese loco ha visto el futuro. Vamos. Me alegro de que hayas podido venir, Uther. Controla tu tono cuando te dirijas a mí, chico. Serás el príncipe, pero yo todavía soy tu superior como paladín. Como si pudiera olvidarlo. Escucha, Uther. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Oh, no. Hemos llegado tarde. Toda esta gente ha sido ya infectada. Puede que ahora parezcan normales, pero que se transformen en muertos vivientes es solo cuestión de tiempo. ¿Qué? Hay que purgar toda la ciudad. ¿Cómo puede siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldición, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Todavía no eres mi rey, chico. Y tampoco obedecería esa orden si lo fueras. ¿Tengo que considerarlo como un acto de traición? ¿Traición? Has perdido el juicio, Arthas. ¿Tú crees? L'Oruther. En virtud de mi derecho de sucesión y de la soberanía de mi corona, os relevo del mando y suspendo del servicio a vuestros paladines. Arthas, sencillamente no puedes... Ya está hecho. Aquellos de vosotros que todavía queráis salvar esta tierra, seguidme. Los demás... fuera de mi vista. Acabas de sobrepasar un límite terrible, Arthas. Jaina. Lo siento, Arthas. No quiero presenciar lo que vas a hacer. Por el honor. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. La luz es mi fuerza. Por el honor. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Por el honor. Claro. Por supuesto. Claro. Un plan sólido. Investigación finalizada. Lucho por la luz. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Un plan sólido. No tienes remedio. ¿Otro mejor? Claro. Por mi padre, el rey. Por el honor. Te he estado esperando, joven príncipe. Soy Valganis. Como puedes ver, ahora tu pueblo es mío. Y ahora, convertiré esta ciudad casa por casa, hasta que la llama de la vida se haya apagado para siempre. No te lo permitiré, Malganis. Prefiero que estas gentes mueran a mis manos, a que sean tus esclavos en la muerte. No te lo permitiré, Malganis. Ha llegado la justicia. Por mi padre, el rey. ¿Otro mejor? Claro. No tienes un remedio. La luz es mi fuerza. ¡Otro mejor! Ha llegado la justicia. Por mi padre, el rey. Ha llegado la justicia. Un plan sólido. Por mi padre, el rey. Por Lordaena. Por supuesto. Por mi padre, el rey. Un plan sólido. Por supuesto. Estúpido bellaco. Por mi padre, el rey. Estúpido bellaco. Lucho por la luz. Listo para la acción. Claro. Di la palabra. Claro. Allá voy. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Siente mi cólera. ¿Qué necesitas? Listo para la acción. Más trabajo. Entonces, allá voy. No es necesario hacer una reverencia. Por mi padre, el rey. No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. Por el honor. Por supuesto. Siente mi cólera. Construye más granjas. Sí, mi señor. ¡Al ataque! Di la palabra. Edificio terminado. Un plan sólido. Estúpido bellaco. Siente mi cólera. No tienes remedio. Ha llegado la justicia. Por mi padre, el rey. Por supuesto. Claro. Por el honor. Un plan sólido. Un plan sólido. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Claro. Sí, Milo. Bien. Sí, mi señor. ¿Órdenes? ¡Dejádmelos a mí! ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Edificio terminado. Por supuesto. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Por mi padre. ¿Más trabajo? Muy bien. Vivo una vez más. ¡Di la palabra! ¡Al ataque! ¿Hay algún peligro? Estúpido bellaco. Por supuesto. Lucho por la luz. Ha llegado la justicia. Por el honor. Siente mi cólera. Claro. Un plan sólido. Por Lordaeron. ¿Órdenes? ¡Dejádmelos a mí! Edificio terminado. Y lo haces mi fuerza. Por notar el rey. Por el honor. Claro. No es necesario hacer una reverencia. Ha llegado la justicia. Un plan sólido. Por supuesto. No tienes reverencia. Sí, mi señor. Sí, mi Lord. No puedo cumplir ahí. La luz es mi fuerza. Un plan sólido. Ha llegado la justicia. Por Lordaeron. Claro. Siente mi cólera. Señor. ¿Qué necesitas? Bien. Sí, mi señor. ¡A las armas! No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Es difícil de hacer un... ¿Qué? No puedo construir... Sí, mi señor. La luz es mi fuerza. No tienes remedio. Evidencia. No es necesario hacer una reverencia. Por mi padre, el rey. Edificio terminado. Un plan sólido. Estúpido, mi señor. Sí, mi Lord. Entonces, allá voy. ¿Qué es eso? Lucho por la luz. Por mi padre, el rey. ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¡Quédate seguros! La luz es mi fuerza. ¡Listo para la acción! No tienes remedio. Siente mi cólera. Di la palabra. Lucho por la luz. No tienes remedio. Por supuesto. Siente mi cólera. No tienes remedio. ¡Ataca con nuestras fuerzas! Estúpido bellaco. ¡Hóvenes! ¡A las armas! ¡Al ataque! Listo para la acción. ¡A las armas! ¡Ataca con nuestras fuerzas! Edificio terminado. ¡Al ataque! ¡Claro! ¡A las armas! ¡Di la palabra! ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¡Está para la acción! ¡Muy bien! ¡Se necesita más oro! ¿Hay algún peligro? Un plan sólido. Por supuesto. ¡Claro! ¿Qué necesitas? ¡Dejádmelos a mí! No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Siente mi cólera. Sí, mi señor. ¡A las armas! ¿Órdenes? Edificio terminado. ¡Di la palabra! ¡Dejádmelos a mí! ¿Qué es eso? ¡Cerrado y cargado! ¡Sí, mi señor! La luz es sin fuerza. Estúpido bellaco. Por mi padre, el rey. Vivo una vez más. ¿Cuál es eso? ¡Al ataque! ¿Hay algún peligro? No tienes remedio. Edificio terminado. No es necesario hacer una reverencia. ¿Más trabajo? Muy bien. Cerrado y cargado. La luz es mi fuerza. ¿Qué necesitas? Di la palabra. ¡A las armas! ¿Qué? ¿Qué? Cerrado y cargado. ¡Atacan con nuestras fuerzas! Se necesita más oro. ¿Más trabajo? Bien. Muy bien. Lucho por la luz. Por supuesto. Por el honor. Listo para la acción. Claro. ¡Sí, mi señor! Actualización completada. ¡Sí, mi señor! ¡Atacan con nuestras fuerzas! Di la palabra. No es necesario hacer una reverencia. Por mi padre, el rey. La luz es mi fuerza. Por supuesto. ¡Atacan con nuestras fuerzas! No es necesario hacer una reverencia. Claro. Por el honor. Por mi padre, el rey. Por mi padre. ¡Horba eso! Listo para la acción, señor. ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¿Hay algún peligro? Claro. Señor, no es necesario hacer una reverencia. Siente mi cólera. Por supuesto. Por mi padre, el rey. La luz es mi fuerza. ¡Ha llegado la justicia! Por mi padre, el rey. ¡Siente mi cólera! Por mi padre, el rey. ¡Di la palabra! ¡Sí, mi señor! ¡A las armas! ¡Di la palabra! No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. No tienes un remedio. ¡Sí, mi señor! ¿Qué necesitas? ¡Sí, mi señor! No es necesario hacer una reverencia. ¡Sí, señor! ¡Por el esma! ¡Al ataque! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Por Lorda Heron! No es necesario hacer una reverencia. ¡Ha llegado la justicia! ¡Estúpido bellaco! ¡Siente mi cólera! Por el honor. ¡Ha llegado la justicia! ¡No tienes un remedio! ¡Por mi padre, el rey! ¡Sí, mi Lord! ¡Más trabajo! ¡Entonces allá voy! ¡Se necesita más oro! No es necesario hacer una reverencia. ¡Estúpido bellaco! ¡Por mi padre, el rey! ¡Siente mi cólera! ¡Lucho por la luz! Un plan sólido. ¡Sí, mi señor! ¡Dejádmelos a mí! ¡Claro! ¿Qué necesitas? ¡A las armas! ¡A el ataque! ¡Órdenes! ¡Dejádmelos a mí! ¡A las armas! ¡Atacan con nuestras fuerzas! ¡Sí, mi señor! ¡Dejádmelos a mí! ¡Sí, mi señor! ¡Vamos a acabar con esto ahora mismo, Mal'Ganis! ¡Sólo tú! ¡Y yo! Bonitas palabras. Por desgracia para ti, no se robará aquí. Tu viaje apenas acaba de empezar, joven príncipe. Reúne tus fuerzas y ve a mi encuentro en la tierra ártica de Northrend. Bien, en ese lugar saltaremos cuentas. Y en ese lugar te será revelado tu verdadero destino. ¡Maldito seas, Mal'Ganis! ¡Te perseguiré hasta los confines de la tierra si es necesario! ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la tierra!